Ese Itaridis buscando para Diego Farrán que viene el juego de primera sobre Luis García, puede buscar el disparo, ha sacado la mano Palop, el remate, el gol, el gol del Kun Agüero, ha marcado el Kun, se adelanta de nuevo el Atlético de Madrid, el gol del Kun, el grito del Vicente Calderón, el sexto gol del Kun Agüero, el disparo sensacional de Luis García, el rechace perfectamente colocado, ha marcado el Kun, vuelve a marcar el Atlético de Madrid, se vuelve a adelantar el equipo rojo y blanco, y además fíjate, me da la impresión que se fue con mucha facilidad Luis García, que le da igual con la derecha que con la izquierda, ajustó muy bien ahí, y luego la verdad es que hay un despisto importante por parte de, no sé si es el Bularud, el que está con el Kun Agüero, y bueno pues ahí, no tienes que seguir la trayectoria del balón, tienes que intentar estar con el jugador, pero bueno, esto son cosas que ocurren, fíjate en 16 minutos, que llevamos de partido ya 17, 16 cuando marcó el gol imposible, hacía tiempo que no vivíamos estas sensaciones en el Vicente Calderón.